Hola buscadores de la oscuridad. Hoy le hablaré sobre un caso que dio mucho de que hablar en un momento de la historia de México. En el siguiente video podremos conocer cómo o qué tan perversos podemos ser los seres humanos con nuestras ideologías. El caso empieza en un Sonora, México, más específico en Hermosillo, Sonora del año 1968. En dicha localidad nacería una persona que provocaría el caos en aquella comunidad y en un país entero. De nombre Silvia Meraz Moreno Esta señora amante del tema ocultista y espiritual empezaría en una etapa de su vida a realizar ciertas actividades muy perturbadoras que la pondrían en el foco de la popularidad de un país, de las autoridades mexicanas y ahora de Internet. Silvia Meraz nació en Hermosillo, Sonora. Su familia vivía en una zona marginada del municipio de Nacosar y de García en Sonora, en condiciones paupérrimas. A los 16 años dio a luz a su primer hijo, Ramón Omar Palacios Meraz. Posteriormente engendraría junto con su primer esposo, Martín Barrón López, a tres hijos más, Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe Barrón Meraz. Tuvo una última hija a los 29 años de edad, llamada Silvia Yaida, de la cual no se conocen sus apellidos. Para el momento de los asesinatos Silvia mantenía una relación de concubinato con un hombre cinco años menor, que ella, Eduardo Sánchez Urrieta, el cual tenía un hijo menor de edad, Martín Río Sánchez Urrieta, producto de una relación previa. La vida de Silvia fue difícil desde pequeña con una educación pobre y un medio ambiente desfavorable. Silvia, desarrollaría ciertas ideas acerca del mundo que la rodeaba. Ideas que para muchos serían inaceptables, pero a Silvia poco le importaba lo que pensaran los demás. Silvia mostró desde muy joven una especial atracción por las creencias místicas y de todo tipo de ideologías esotéricas. Empezando por ideologías como el cristianismo, hasta la brujería de todo tipo. Enseñó a su familia esa educación, educación que se basaba en creer y adorar ciertas entidades y ser leal a ellas. Dejando en claro que existía un mundo más allá del que podemos observar los demás, así educó a su familia Silvia. Pero entre todas esas creencias adoptó una en especial. En México existen varios tipos de creencias místicas diferentes. La principal es el catolicismo, pero existe un mar de creencias que muy pocos conocen, dentro de estas en los últimos años por series y videojuegos una ha resaltado por sobre otras. Hablamos del culto a la Santa Muerte o la Niña Blanca como en muchos otros lados la conocen. Este culto se ha vuelto tan grande en los últimos años que se dice que hasta la religión católica tiembla de solo saberlo. Esta religión como ya se le denomina capta a muchas personas del país sobre todo de la Ciudad de México. Como una integrante más de esta religión Silvia formó parte junto con su familia, desarrollando un especial cariño por la Niña Blanca. Los acontecimientos que marcarían la vida de Silvia para la historia empezaron en el año 2009. Donde Silvia junto con su familia creía que realizar sacrificios hacia esta entidad le brindaría salud y riqueza. Silvia persuadió hasta el cansancio a todos sus hijos sobre el culto a la Santa Muerte, haciéndolos rezarle y alabar a este ente por años. En el culto a la Santa Muerte se tiene la creencia popular de que se deben hacer tratos y cumplirlos con este ser, para así recibir los beneficios que tú quieras siempre y cuando cumplas con lo que prometiste. Así fue como un día se le ocurrió hacer sacrificios humanos a cambio de lo que ella tanto quería. Para sorpresa de todos, sus primeras víctimas fueron mismos familiares que ella junto con sus hijos ejecutaban para este ser. Ejecutando y degollando los cuerpos ofreciendo celos a la Niña Blanca. Su primera víctima en el año del 2009 fue Crotilde Romero Pacheco una vecina de Silvia y su familia. Romero Pacheco vivía de ser una pequeña negociante del barrio de Nacosari vendiendo paletas de hielo de diferentes sabores. Romero era muy conocida en el barrio donde diferentes niños y personas le compraban sus famosas paletas. Para su mala suerte en diciembre de aquel año 2009, fue llevada por medio de engaños a un terreno abandonado donde fue atacada con un hacha. Silvia le quitó la vida según ella para recibir protección de la Santa Muerte durante un tiempo determinado, después quemó y escondió los restos del cuerpo de Crotilde. La segunda víctima fue peor ya que se trata de un menor de edad de 10 años, mejor dicho el hijastro pequeño de Silvia. El modo de cómo lo hicieron no es a totalmente claro, pero se cree que lo embriagaron al menor para que luego la hermana de 13 años lo apuñalara. En 30 ocasiones, luego igual que el anterior caso lo dejaron sin cabeza y la sangre la esparcieron alrededor de la estatua de la Santa Muerte de Silvia. La tercera víctima fue Jesús Octavio Martínez Ñañez, el propio nieto de Silvia. Para su horrorosa ejecución se dice que le robó el niño a sus padres, para luego hacer lo mismo que con las otras víctimas. Este crimen sucedió en julio del 2010. Pero Silvia y su familia no sabían que este sería el último crimen que cometerían pues este sería el que, detonaría las alarmas para que conocidos y autoridades dieran alerta roja y pusieran en sospecha a Silvia y su familia. Después de encontrar los cuerpos de las tres víctimas a las afueras de Hermosillo, Sonora. Después de que las autoridades investigaran bien y dieran con Silvia junto con testimonios de vecinos y otros, conocidos que afirmaban que Silvia se había portado rara en los últimos meses. Dentro de la investigación una de sus hijas dijo que ella solo hacía lo que le ordenaba Silvia por miedo a que la matara. Pero en otras ocasiones dijeron que ellas lo veían como algo normal y cotidiano pues así se les educó desde, pequeña sobre todo la niña de 13 años. Los profesionales durante la detención dijeron que se le daría a la menor más rigurosidad en terapia, psicológica sobre la moral, responsabilidad y empatía con los demás. Así como una educación más en forma de todo tipo. Silvia fue por fin capturada y sentenciada en abril del 2012 con una condena de 180 años. Durante más investigaciones se pudieron encontrar cosas más sorprendentes como que el abuelo de 83 años también estaba involucrado, toda la familia admitió que mataron a tres personas en rituales satánicos. Así las demás hijas, hijo y familiares que ayudaron fueron condenadas a 60 años de prisión. En México la veneración a la Santa Muerte es todo un misterio donde se le ve como algo malo, pero otros dicen que no lo es. Muchos seguidores afirman que no cometen estos actos y que solo lo usan de excusa los enfermos mentales. Aunque no ayuda mucho que este culto esté muy aceptado por criminales y narcotraficantes en nuestro país. Aunque también debemos recordar que en la psicología se ha demostrado que las personas mentalmente inestables usan, en muchas ocasiones objetos religiosos de todo tipo para hacer sus actos delictivos. Incluso se ha usado hasta el mismo Dios para cometerlos. Como podemos ver el mundo es un lugar misterioso lleno de diferentes historias a veces inimaginables, pero que nos demuestran que tan complicado es el cerebro humano y como una simple filosofía o ideología puede hacer que seamos unos monstruos totales. Bueno hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.